Puro Chivo Style Chivo Style Y hubo mi raza me dicen el chivo loco Me salí de mi bancho para progresar un poco Y estando en la línea yo me andaba hasta rajando Y le dije a la migra, ahorita vengo a ir al baño Un pedo meche, porque no traía papeles sin pedo meche De mirar gente de verde y me echa a correr Para que no me agarraran y me echa a correr, si me echa a correr La migra me persigue Ya me voy, ya me voy No quiero que me agarre La migra no, la migra no Mantengan cuidado porque creo que ya se me salió Puro Chivo Style Mé, 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 mé Muro Chivo Style Chivo Style Me, 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 puro chivo stop Ey, sexy chivo Me, 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 puro chivo stop Ey, sexy chivo Me, 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 me Estaba cruzando el cerro desde Tijuana Pero me di cuenta que traía chorrea las nalgas No me quedo de otra que buscarme un arbolito Y tallarme con las hojas pa limpiarme el chorrito con suelteyeque A un pueblo americano traía mucha hambre Mi mamá me había dado unos tamales Pa' comer en el camino y los calenté, si los calenté En la gasolinera de la chela, ey, de la chela, ey Me he quedado, me he quemado Mis tamales, ey, mis tamales, ey Ay, Dios mío, ¿y ahora qué voy a comer? Puro chivo stop Ah, ah Chivo stop Me, 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 me Puro chivo stop Chivo stop Me, 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 me Puro chivo stop Ey, sexy chivo, meh, 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 puro chivo, stop Ey, sexy chivo, meh, 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 meh Sin comida no, sin dinero no, este norte no me gusta, yo mejor me voy Sin comida no, sin dinero no, este norte no me gusta, yo mejor me voy Ey, sexy chivo, meh, 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 puro chivo, stop Hey, sexy Chivo Puro Chivo Style A mi lindo clan me fui a pasear En carnaval y a pachanguiar Y a un restaurante como a las tres Y a un tipo gordo lo vi comer Pidió tortillas, pidió frijoles, dos ceviches y camarones Cuatro tamales con dos atoles, dos inquiladas y dos pozoles Como, 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 como Se la prendieron porque ya me voy Ay, se las dejo de tarea Bye Gracias por ver el video